Club de debate de panteras. Perdón. Buen día, Flash. Buen día, Parker. Oye, tú eres Peter, ¿no? Tus fotos me encantan. Ah, sí, gracias. Oye, ¿estás libre el viernes? Ah, qué bien. ¿Le tomarías unas fotos al auto de mi novio? Es que me gustaría regalarle una para su cumpleaños. Oye, qué detallista eres. ¿Quién lo creería? Sí, déjame ver la agenda. Gracias. Parker. Sí, señor. ¿Te gusta tu patineta? Sí. Pues aléjala del suelo. Sí. Ruedas arriba. ¿Así? Exacto. Bien. Resistencia. ¿Qué más la impuestos aste? No. Lo Correcto. Lo 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 ¡Parslo! 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 Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye Parker, ven, toma una foto de esto, tóvala. No voy a tomarla, ya bájalo, Flash. Ya bájalo. ¡Tómala! No lo hagas, no. Toma la foto, Parker. Bájalo ya, Flash. ¡Parslo! ¡Parslo! Toma la foto. ¡Ya bájalo! ¡Yugín! ¡No! ¿Estás bien? Ponte de pie, Parker Ya, párate Ya, levántate No voy a tomar la fotografía Quédate ahí, Parker ¿Quién quiere uno más? ¡Flash! ¿Flash? ¿Aún nos veremos después de clases? En mi caso a las 3.30 Espero que hayas hecho tu tarea La última vez quedé Muy decepcionada No, Flash, ¿qué tal si vamos a clases? ¿Qué te parece? Como quieras ¿Qué te parece? Gracias por ver el video.